No se vaya profesor, perfecto, está con nosotros Rodrigo Camino, lo abraza a su técnico, tu tercer gol como profesional, ¿cómo está Rodrigo? Feliz por este momento y feliz también de poder ayudar al equipo con los tres puntos, que era lo más importante. Esperaste pacientemente tu oportunidad, el profe te la dio y hoy día has convertido dos goles. Sí, estaba esperando tranquilo, ya tuve unos minutos de los partidos pasados, tuve la oportunidad de hacer el gol pero no se me dio y felizmente hoy día con dos goles quedé un poco más tranquilo y como te digo, feliz porque eran importantes esos tres puntos. Tú eres arequipeño, ¿no? ¿Tu primer gol como profesional? No, tercero ya con... ¿Dónde lo hiciste el primer gol? Ah, con Pacífico lo hice, sí. Un abrazo para ti. Gracias. El jugador es Rodrigo Camino, se va feliz, se va realmente el jugador del elenco rojo del Cienciano. Vamos a ver si podemos conseguir a un jugador más.